María Cristina María Cristina me quiere gobernar Que vamos pa' la playa Allá voy Que coge la maleta Y la cojo Que tirate en la arena Y me tiro Que súbete en el puente Y me subo Que quítate la ropa Y me la quito Que tirate en el agua No, 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 no María Cristina que no, que no Ay, porque me quiere gobernar Anda, me quiere gobernar Vida, me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar Lo, 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 lo Me quiere gobernar Lo, 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 lo Me quiere gobernar Que vamos para el campo, allá voy Que súbete en la loma, y me subo Que baja de la loma, y me bajo Que vamos para el río, allá voy Que quítate la ropa, y me la quito Que tírate en el río No, 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 María Cristina Que no, que no, ay, porque Me quiere gobernar, anda Me quiere gobernar, oye Me quiere gobernar, mira Me quiere gobernar, no, 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 no Me quiere gobernar, no, no Me quiere gobernar, me quiere gobernar Que vamos pa' la casa, allá voy, que coge la maleta, y la cojo Que siéntate Manuel, y me siento, que métete en la ducha, y me meto Que quítate la ropa, y me la quito, que bañate Manuel No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, porque me quiere gobernar, me quiere gobernar, me quiere gobernar Oye, me quiere gobernar, me quiere gobernar, me quiere gobernar No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, porque